Chicos, este es su canal. La idea de este canal es que ustedes puedan tener a su disposición distintos clases y tips de dibujo para que mejoren su estilo, ya sea en estilo manga, en estilo cómic o en cualquier estilo, el que ustedes gusten. Tengo más de 15 años dando clases para distintas instituciones y pues la idea es que ustedes desarrollen un estilo propio así reconocible como su propia firma. Los invito a que se suscriban, a que chequen los videos que tienen a su disposición y que pues también critiquen o aplaudan dependiendo de su opinión cada uno de estos dibujos, de cada uno de estos videos. Espero que les guste y que sea de ayuda para todos aquellos que estén interesados en aprender a dibujar. No importa si no sabes absolutamente nada, desde agarrar el lápiz hasta publicar tu propia revista. Espero tener toda esta información para ti. Bueno, gracias por su atención. Mi nombre es Luis Caballero. Suscríbanse, denle like. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.